Sí, realmente ayer fue uno de esos partidos donde uno se siente que se sale en todas las cosas. Realmente me sentí muy bien. El equipo también estuvo muy comparto, estuvimos muy sólidos, muy serenos. Supimos jugar con la ansiedad del rival y eso lo aprovechamos muy bien. Hicimos el gol también antes de los 20 minutos y eso propició que ellos estuvieran más tensionados que de costumbre porque la gente también se lo hacía saber. Realmente supimos jugar con ese tipo de nerviosismo que teníamos. El tema de la tensión, ¿es algo real que se siente en simples pases del rival? ¿Hay una tensión diferente y un nerviosismo aparte parece en el rival y ustedes lo aprovecharon todo? Sí, o sea, en fútbol muchas veces también depende mucho del estado de ánimo. Nosotros evidentemente que todo el mundo sabía que el rival llegaba después de un golpe en la Copa Libertadores, del local también y sabemos que en este tipo de instancias, pasando los minutos y nos pueden convertir obviamente que el entorno mismo se vuelve más difícil para ellos. Lo que en un principio es todo apoyo, se da vuelta muy rápido. Lo que son palabras de aliento se da la vuelta también. Y todo eso éramos conscientes ante el partido y teníamos que saber jugar con eso también, ¿verdad? Porque si Cerro nos convertía rápido, el clima para nosotros iba a ser complicado porque llegan a ganar confianza y tienen jugadores muy desequilibrantes que por ahí muchas veces no necesitan de un armado o de una idea de juego para crearse situaciones de gol por la calidad que tienen individualmente. Y nosotros teníamos que evitar que esos circuitos se sucedan porque nosotros teníamos prácticamente que estar siempre doblando las marcas porque las veces que querían encarar a los jugadores por la banda nosotros tratábamos de no dejarlo solo a su marcador y lo hicimos muy bien, ¿verdad? Lo hicimos muy bien, pero sí, como decía, se sentía, se sentía obviamente pasando los minutos que teníamos que nosotros saber aprovechar y jugar con el nervio, sí, o es, el nervio estímulo de ellos. Yo creo que ese segundo gol, no sé si coincidir, Rodrigo, lo fulminó a Cerro. A nosotros nos vino muy bien y creo que el segundo gol lo tuvimos antes también, ¿verdad? Lo tuvimos antes, hay una que más nada no nos puede controlar, era clarísima. Y después en el segundo tiempo también, nosotros en transición tuvimos muchas situaciones, muchas más que ellos, muy rápidamente al meter los dos delanteros, metían en los casos frontales y en los rebotes al ganar nosotros, teníamos mucho espacio y mucho campo para armar jugada y le hicimos valles, pero no nos pudimos compensar porque era para olvidarla. Y la verdad que Sato es la que este sitio define y ataca a Alfredo, prácticamente la única situación que tuvieron en el segundo tiempo. Rodrigo, se notó mucha euforia en los videos que se compartieron en el vestuario, obviamente por lo que mencionaste, ¿debían ganar un partido de esta magnitud? Claro, claro, nosotros hemos perdido los dos partidos con Olimpia, el primero, en el último minuto, en la primera rueda, en ambos partidos erramos un montón de situaciones, contra Libertad también, ahora perdimos los dos partidos, y en esos partidos nosotros competimos, pero por errores muy puntuales, nos quedamos con las manos vacías y éramos conscientes de eso, que para poder pelear el campeonato, este margen de error tenemos que criticarlo y es lo que queremos ahora, es dejar un avance ahora de puntos para que en el próximo torneo podamos ver si podemos dar un salto de calidad y meternos ahí en la pelea. ¿Qué pasa, Rodrigo, si el entrenador expone las falencias del equipo? ¿Se quiebra con eso el vestuario? A mí me tocó una sola experiencia en Cerro, que fue con Matosas, que una conferencia que ayudó a... ¿Ir a centro? A rechir cosas y se fue el solo, ahora no pasó nada con el plantel porque ahí mismo él ya se fue. Ah, se fue. ¿Y qué es mejor, decirlo para adentro, en vestuarios, o también esto le ayuda al jugador, digamos, que se sepa, se exteriorice, tal vez lo que todo el mundo sabe, ¿verdad?, pero nadie se anima a decirlo. Sí, depende de cada uno, o sea, hoy en día estamos viviendo en un mundo donde todos somos susceptibles, hay mucha fragilidad mental en todo aspecto y uno tiene que tratar de tener cuidado siempre porque no dependemos de todo, ¿verdad? Y si uno por ahí hace cosas que le acercan a responderte, después no necesita de su mejor versión, es difícil, ¿verdad? Pero yo realmente no escuché lo que dijo hoy en Tremor de Cerro, pero obviamente en el caliente y después de una derrota tan dura muchas veces puede pasar eso. Y se habla también, siempre hablaste de los futbolistas actuales en este caso de que ahora todo está más susceptible, más sensible, ¿verdad? El tema de las redes sociales, ¿quema o no la cabeza al futbolista? Sí, eso es un mundo paralelo prácticamente, ¿verdad? Donde la mayoría que está metido en eso solamente sabe sobrellevar en la parte buena, ¿verdad? Pero cuando se da la vuelta es donde muchas veces cuesta salir el pollo.